De un trabajo elaborado con mucha responsabilidad y como nos gusta hacerlo con la participación de todos los actores en conversatorios, con los municipios, con consejos del área metropolitana, en concordancia y buscando la solución integral de los problemas y obviamente dar el paso fundamental del siglo XXI de ese Santa Cruz Metrópolis que debe estar ya preparado para hacerlo más sencillo, para atacar los temas fundamentales que hoy en día todos los tenemos ya identificados, como el tema de la basura, de la salud, que hoy es un tema fundamental, el tema del transporte, el tema del medio ambiente, temáticas que deben ser enfocadas y que deben ser encaradas en una mancomunidad o en una metropolización más claramente, como se hace en todas partes del mundo. Foro, apoyo de IDEA que hemos tenido, de ONU, Hábitat, participación y una ley que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental de forma unánime para que veamos también la importancia que eso le presta. Y algo que tiene que ver con algo que siempre venimos haciendo y realizando, que es la planificación de ese Santa Cruz de hoy y de ese Santa Cruz del futuro.